Hay en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Hay algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Insegura estoy en estar sin ti Sé que me la sufrí Anoche yo sentí que me vestaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven dime la verdad No quiero imaginar Que vuelva solo al final Sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Ni que nuestro amor se acabe Oigo una voz Que se hunde en mí Que me vuelve a repetir Lo que no quiero oír Anoche yo sentí Que me vestaste diferente Y me quedé Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven dime la verdad No quiero imaginar Que vuelva solo al final Que vuelva solo al final Que vuelva solo al final Que algo no va a repetir Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven dime la verdad Y me quedé Si no sabes qué hacer Me conoce No saben que hacer Yo no conozco bien Yo no conozco bien Baby, la verdad Yo no puedo estar aquí No puedo estar aquí No puedo estar aquí